La lucha a la australiana, José Luis, José Luis, el campeón de España. Gracias, José Luis conforma a esta pareja con la araña, la araña, la araña. ¡Eso! ¡Vamos todos con las palmas! ¡Arriba! Es fuerte y voy aquí, es buena, es buena, la araña. ¡Gracias, gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! La araña, la araña, la araña, es fuerte y voy aquí, es buena, la araña. ¡Gracias! ¡La vuelta cuando puede! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Tremendos golpes ahora! ¡Qué barbaridad lo levanta Morgan! ¡Atención! ¡Viene volando! ¡Afuera del ring cae la araña ahora! ¡Pesadamente afuera del ring cae la araña! ¡Va a venir la cuenta del paparulo de Buu! ¡Atención! ¡Castiga a Bácora! ¡Sí, señor! ¡Castiga bien, José Luis ahora! ¡Adelante, gallero! ¡Sí, amoroso! ¡Y este la araña que está pasando un mal momento! ¡Quiere ingresar al ring! ¡Y ahí se le ve a José Luis que recibe durísimos golpes de Rastafani! ¡El terrorífico Burka! ¡Ahí está con una vincha! ¡Ahí está con una mañequera dominando ampliamente! ¡Sorre José Luis en centro del ring! ¡Robillo en tierra! ¡Golpea el rostro! ¡No interviene Guillambú! ¡Oh! ¡Guillambú interviene para ver una patada! ¡Qué lamentable lo de Guillambú! ¡Y el uuuu del... ¡Y el uuuu del público se hace realmente sentir en el estadio! ¡Ahí está! ¡El José Luis que pasa dominador ante el aliento del público! ¡El toma de cabeza! ¡Rastafani por el suelo! ¡Le salta en la gran montada! ¡El lacobre convoy! ¡Espectacular José Luis! ¡Y el aplauso del público para José Luis! ¡Lentacional! ¡Te beso Juan Carlos en el relato! ¡Entra Morgan! ¡Atención! ¡Ema entra la araña también! ¡Hay cambio de pareja! ¡A dañar el centro del ring! ¡Enfrentándose a Ron Morgan el piratígles! ¡Ahí está el pirata! ¡Atención! ¡Que luce mayor colorido en la cabeza! ¡Tiene la toma de cabeza! ¡Baila arriba! ¡Hola! ¡En un candado volador tirado! ¡Baila arriba otra vez! ¡A dañar un golpe! ¡Está que le corto se va! ¡Se cae el inglés afuera! ¡Tiene enganchado a las cuerdas! ¡Entra el bull que arriba de Boo! ¡Salga de ahí bolsa de papas! ¡Atención! ¡Lo tiene en la cuerda! ¡Qué hace Tobías! ¡Lo traba! ¡Toma Tobías! ¡Entra Morgan ahora! ¡Lo castigan violentamente a la araña! ¡Está en la soga! ¡Le pegan a José Luis también! ¡Un escandalete señores! ¡Lo tienen trabado en la cuerda! ¡El jurado está de pie! ¡Ahí está Tobías sinvergüenza! ¡Con todo trabándolo! ¡Lo tienen tomado a la araña! ¡Lo tienen tomado a José Luis! ¡Va a la cuerda! ¡Lo fueran violento golpe! ¡En el centro del ring ahora! ¡Otra vez! ¡Lo levantan! ¡Lo levantan! ¡Cae pesadamente! ¡Lo patean ahora! ¡Qué barbaridad! ¡Lo están pateando con todo! ¡Galiano por favor! ¡Sí! ¡Aboroso lamentaron la actitud sobre la araña! ¡Y en una clásica toma del Farwell! ¡Lo tienen a José Luis! ¡También era en incómoda posición con la hora! ¡Perdón! 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 ¡El ámbito! ¡Le levanta la mano a Morgan y a Burka! ¡Señores! ¡A Zampana! ¡Qué barbaridad! ¡Otro escándalo! ¡Una recifla que está! ¡Señor! ¡Sea la una!